La libertad es posiblemente la seña de identidad más relevante del anarquismo, de las sociedades libertarias, antiautoritarias. La libertad es antagónica al poder. Se ejerce contra el poder y la dominación que intenta impedirla. No se puede entender la libertad, sino contra el ejercicio del poder. El próximo martes, fin de octubre de 2019, a partir de las 21 horas, en un nuevo programa de Roja y Nero Televisión, presentaremos el dossier de la revista Libre Pensamiento, dedicado a la libertad. No te lo pierdas. No te lo pierdas.